21 instituciones, representadas por una decena de rectores y vicerectores de universidades y representantes de centros tecnológicos y de investigación, firmaron el 19 de noviembre con ACBAR el Acuerdo para Fomentar la Innovación y la Transferencia de Conocimiento entre el mundo universitario y el empresarial. El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Emilio Lora Tamayo, se mostró muy satisfecho por el compromiso alcanzado en nombre de todas las instituciones firmantes. Como universitarios, como científicos, nuestro deber es, en efecto, contribuir a elevar las capacidades innovadoras de los sectores productivos y eso es a lo que nos hemos comprometido hoy y es enormemente esperanzador que en este empeño contemos con la colaboración de ACBAR. Por su parte, el presidente ejecutivo de ACBAR, Ángel Simón, recalcó la apuesta firme y comprometida con la innovación de la compañía. Reitero este compromiso del grupo ACBAR de no solo mantener la cifra de 1,5%, sino de aumentarla al 1,7%, pero aumentarla con un objetivo. Nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es la reducción al time to market. Ángel Simón destacó la red de centros tecnológicos CETAQUA como el nexo de unión natural con la administración, el mundo universitario y el científico. Esta fundación, sin ánimo de lucro, presente en Cornellá de Llobregat, Galicia, Andalucía y próximamente en Chile, trabaja en proyectos de investigación para proponer soluciones innovadoras a empresas y administraciones, como recordó Ignacio Escudero, director general de Aigües de Barcelona. El conseller de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña, Felipe Puig, cerró un acto en el que también intervino el alcalde de Cornellá de Llobregat y vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón, y que tuvo un espacio para el debate en el cara a cara entre el catedrático del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña, Francesco Leparellada y del emprendedor fundador de la empresa Aios, Pau García Milá.